4. Alyosha, el tercer hijo. Solo tenía entonces 20 años. Su hermano Iván pasaba de los 23 y el mayor, Dimitri, se acercaba a los 28. Diré en primer lugar que este joven, Alyosha, no era de ningún modo un fanático, ni en mi opinión al menos un místico. Expresaré desde el principio mi parecer sin reservas. Era sencillamente un filántropo precoz, y si se había adentrado en la senda de la vida monástica, eso se debía tan solo a que era en aquel tiempo la única que le había impresionado, la única en la que veía, por así decir, un ideal. Una salida para su alma, ansiosa de abandonar las tinieblas del mal del mundo y ascender hacia la luz del amor. Y esa senda le sedujo por la sencilla razón de que había encontrado en ella a un ser que, en su opinión, resultaba excepcional. El célebre Starets Sosima, a quien se ató con todo el fogoso primer amor de su insaciable corazón. No voy a discutir, por otra parte, que era, y lo había sido desde la cuna, una persona muy extraña. Ya he mencionado, por cierto, que, habiendo perdido a su madre con menos de cuatro años, la recordaría después toda su vida. Recordaba su rostro, sus caricias, igual que si estuviera delante de mí, viva. Es posible conservar esa clase de recuerdos, todo el mundo lo sabe, incluso de una edad más temprana, hasta de los dos años. Pero después esos recuerdos se nos presentan a lo largo de la vida únicamente como puntos luminosos en medio de las tinieblas, como fragmentos arrancados de un cuadro inmenso que, salvo por ese pequeño fragmento, se ha apagado y extinguido. Ese era su caso. Recordaba una tranquila tarde de verano, una ventana abierta, los rayos oblicuos del sol poniente. Esos rayos oblicuos era lo que mejor recordaba. Un ícono en un rincón de la habitación, una lamparilla encendida delante de él y su madre arrodillada ante el ícono, sollozando como en un ataque de histeria, entre gritos y lamentos, agarrándolo a él con ambos brazos, abrazándolo con fuerza hasta hacerle daño y rogando por él a la virgen, liberándolo después de su abrazo y elevándolo con ambas manos hacia el ícono, como si lo pusiera bajo el amparo de la madre de Dios. De pronto, entra la niñera corriendo y, asustada, arrebata al niño de las manos de la madre. Ese era el cuadro. Alyosha recordaba también el rostro de su madre en aquel instante. Decía que, a juzgar por lo que podía recordar, era un rostro alterado, aunque muy hermoso. Pero muy raramente se animaba a compartir estos recuerdos. En su infancia y juventud fue poco comunicativo y hasta poco hablador, no por desconfianza, no por timidez, no por culpa de un lúgubre retraimiento, más bien al contrario, por otros motivos, por una especie de inquietud interior, estrictamente personal, que no concernía a nadie más que a él, pero tan importante para él que, por lo visto, le hacía olvidarse de los demás. Pero amaba a la gente. Se diría que vivió toda su vida creyendo ciegamente en los hombres, sin que, por otra parte, nadie lo tuviese nunca ni por un simplón ni por un hombre ingenuo. Algo había en él que te decía y te hacía sentir, y así fue en lo sucesivo, durante toda su vida, que no pretendía ser el juez de los demás, que no quería cargar con el peso de condenar a nadie, que no lo haría por nada del mundo. Parecía incluso que lo admitía todo, sin censurar nada, aunque a menudo se entristeciera muy amargamente. Es más, fue tan lejos en este sentido, que, ya desde su más temprana juventud, nadie era capaz de sorprenderlo ni asustarlo. Después de presentarse, casto y puro, con veinte años, en casa de su padre, un verdadero antro de la más sórdida depravación, Alioya se limitaba a apartarse en silencio cada vez que veía algo insoportable, pero sin el menor aire de desprecio o de censura. En cuanto a su padre, que había vivido en otros tiempos a costa de los demás, y era, en consecuencia, una persona recelosa y susceptible, al principio lo recibió con desconfianza y hostilidad. Mucho calla, decía, y mucho medita. Sin embargo, no tardó en empezar a abrazarlo y besarlo con notable frecuencia, sin dejar que pasaran más de dos o tres semanas. Es verdad que lo hacía con lágrimas de borracho, con el enternecimiento propio de la ebriedad, pero se notaba que lo quería sincera y profundamente, como nunca. Por descontado, aquel hombre había sido capaz de querer a nadie. A dondequiera que fuese, todo el mundo apreciaba a aquel joven, y eso era así desde su más tierna infancia, cuando fue a parar a casa de su benefactor y educador, Yefim Petrovich. Se ganó de tal modo el cariño de la familia que todo lo consideraban un hijo más. Pero él había entrado en esa casa cuando no era más que un crío, a una edad en la que es imposible esperar de un niño astucia calculada, malicia o habilidad para adular y engatusar, mañas para hacerse querer. Por tanto, aquel talento para ganarse un singular afecto lo llevaba en su interior, en su naturaleza misma, por así decir, de forma genuina y espontánea. Lo mismo le ocurría en la escuela, y ello a pesar de que cualquiera habría dicho que era, precisamente, uno de esos niños que despiertan el recelo de sus compañeros, suscitando en ocasiones sus burlas y acaso su odio. Solía, por ejemplo, quedarse pensativo, como si tratara de aislarse. Desde muy pequeño le gustaba retirarse en un rincón a leer libros. Sin embargo, sus compañeros llegaron a tomarle tanto aprecio que podría muy bien decirse que fue el favorito de todos ellos mientras estuvo en la escuela. Pocas veces hacía travesuras. Tampoco solía divertirse, pero todos, al mirarlo, veían enseguida que no era cuestión de tristeza. Al contrario, era un muchacho equilibrado y sereno. Nunca quiso destacar entre los chicos de su edad. Tal vez por eso mismo nunca tuvo miedo de nadie. Si bien los demás niños se daban cuenta de inmediato de que él no se jactaba de su valor, sino que parecía no ser consciente de su arrojo y su coraje. Nunca se acordaba de las ofensas recibidas. En ocasiones, apenas una hora después de que se hubieran metido con él, ya respondía al ofensor o era él mismo quien le dirigía la palabra con tal confianza y franqueza que cualquiera habría dicho que no había habido nada entre ellos. Y en esos casos no daba la impresión de haber olvidado la ofensa por casualidad ni de haberla perdonado deliberadamente, sino que, sencillamente, no consideraba que se tratase de ninguna ofensa. Eso era algo que, decididamente, cautivaba y rendía a los otros niños. Solo había un rasgo de su carácter que, en todos los cursos del gimnasio, desde los más elementales hasta los superiores, despertaba en sus camaradas un deseo constante de reírse de él, pero no como una burla maliciosa, sino porque les hacía gracia. Se trataba de un pudor y una castidad inconcebibles, asombrosos. Era incapaz de escuchar determinadas palabras y determinadas conversaciones en torno a las mujeres. Por desgracia, es imposible extirpar esa clase de palabras y de conversaciones de los colegios. Muchachos puros de alma y corazón, siendo aún casi unos niños, se complacen a menudo en hablar entre ellos en las clases, incluso en voz alta, de asuntos, cuadros e imágenes de los que a menudo no se atreven a hablar ni los propios soldados. Es más, los soldados ignoran y no aciertan a comprender mucho de lo que en este terreno ya es conocido por los retoños, jovencísimos aún, de nuestra alta y cultivada sociedad. Probablemente no se trata aún de depravación moral, tampoco de auténtico cinismo libertino interior, sino de algo externo, considerado por los mismos chicos incluso como algo delicado, fino, propio de valientes y digno de imitación. Viendo que, cada vez que se ponían a hablar de eso, Alioshka Karamazov se tapaba de inmediato los oídos con las manos, los compañeros se dedicaban a acorralar lo de vez en cuando y apartándole a la fuerza las manos de las orejas, le gritaban obscenidades al oído mientras él procuraba zafarse, se tiraba al suelo, se quedaba tendido, se cubría y todo ello sin decirles una sola palabra, sin insultar a nadie, soportando la humillación en silencio. Al final, no obstante, acabaron por dejarlo en paz y se cansaron de meterse con él llamándolo niña. Es más, a este respecto lo miraban con compasión. Por cierto, en los estudios siempre estuvo entre los mejores de la clase, pero nunca destacó como el primero. Cuando murió Jefim Petrovich, Alioshka siguió dos años más en el gimnasio provincial. La inconsolable viuda de Jefim Petrovich, casi inmediatamente después de la muerte de éste, emprendió un largo viaje a Italia con toda la familia, compuesta en exclusiva por mujeres, y Alioshka fue a parar a la casa de dos damas a las que no había visto en su vida, dos parientes lejanas de Jefim Petrovich, si bien no sabía en qué condiciones iba a residir allí. Era otro de sus rasgos, y muy característico, el de no preocuparse jamás por saber a costa de quién vivía. En eso era el polo opuesto de su hermano mayor, Iván Fyodorovich, que tantos apuros pasó en sus dos primeros años de universidad, alimentándose merced a su trabajo, y que desde su infancia ya había sentido amargamente que vivía del pan ajeno en casa de su bienhechor. Pero, por lo visto, no convendría juzgar con excesiva severidad este extraño rasgo del carácter de Alexei, pues cualquiera que lo hubiese tratado mínimamente en cuanto se planteaba esta cuestión, llegaba a la conclusión de que Alexei era, indudablemente, uno de esos jóvenes que tanto recuerdan a los Jefim Petrovich, de modo que, si hubiera caído de pronto en sus manos un gran capital, no habría tenido el menor reparo en entregarlo para una buena obra a las primeras de cambio, o sencillamente, en dárselo a cualquier taimado pícaro que se lo hubiera solicitado. Hablando en términos generales, era como si no conociese en absoluto el valor del dinero, aunque no en el sentido literal de la expresión, como es natural. Cuando le daban algo de dinero para sus gastos, aunque él nunca lo pedía, o bien se pasaba semanas enteras sin saber en qué emplearlo, o bien se despreocupaba por completo y el dinero le desaparecía en un santiamén. En cierta vocación, Piotr Alexandrovich Miusov, un hombre sumamente escrupuloso en lo tocante al dinero y la integridad burguesa, después de haberse fijado en Alexei, pronunció a propósito de éste el siguiente aforismo. Se trata, posiblemente, del único hombre en el mundo a quien uno podría dejar solo y sin dinero, en mitad de una plaza de una ciudad desconocida de un millón de habitantes, sabiendo que en ningún caso va a perderse, ni va a perecer de hambre o de frío, porque al instante habrá alguien que le dé de comer, alguien que lo ayude a colocarse, y si no, él mismo se colocará en un abrir y cerrar de ojos sin el menor esfuerzo, sin someterse a ninguna humillación, sin representar ninguna carga para quien lo ayude, siendo, por el contrario, incluso un motivo de satisfacción para éste. No concluyó los estudios en el gimnasio, le faltaba aún un año completo, cuando de pronto anunció a las damas que cuidaban de él que se marchaba a casa de su padre, por una cuestión que le había venido a la cabeza. A ella les dio mucha pena y les habría gustado poder retenerlo. El viaje no era nada caro, y aquellas mujeres no le permitieron que empeñara su reloj, un regalo que le había hecho la familia de su benefactor antes de partir para el extranjero, y lo abastecieron generosamente, proporcionándole incluso un traje y mudas nuevos. Sin embargo, a Lioya les devolvió la mitad del dinero, declarando que, en cualquier caso, pensaba viajar en tercera. Llegado a nuestra ciudad, no respondió de inmediato a las primeras preguntas de su progenitor. —¿Cómo te has dado por venir antes de terminar los estudios? Pues estaba, según dicen, más pensativo de lo habitual. Pronto se supo que buscaba la tumba de su madre. Llegó a confesar en aquel momento que había venido solo por eso. Pero es dudoso que aquella fuera la única razón de su viaje. Lo más verosímil es que ni él mismo lo supiera entonces, ni pudiera explicar de ningún modo que era exactamente aquello que de pronto había brotado de su alma y lo había arrastrado con una fuerza irresistible hacia un nuevo camino, desconocido, pero a esas alturas inevitable. Fyodor Pavlovich no fue capaz de indicarle dónde había enterrado a su segunda mujer, porque nunca había visitado su sepultura desde el día en que habían cubierto de tierra su ataúd. Habían pasado tantos años ya que se había olvidado por completo del lugar donde la había enterrado. A propósito de Fyodor Pavlovich, antes de todo esto, había estado viviendo mucho tiempo fuera de nuestra ciudad. Tres o cuatro años después de la muerte de su segunda mujer, se dirigió al sur de Rusia y finalmente acabó en Odessa, donde pasó varios años seguidos. Conoció al principio, según sus propias palabras, a muchos judíos, judías, judezuelos y judiazos. Y al final, no solo los simples judíos, sino hasta los hebreos lo recibían en casa. Hay que pensar que fue en este periodo de su vida cuando desarrolló esa peculiar habilidad suya para sacar dinero de debajo de las piedras. Regresó definitivamente a nuestra ciudad, tan solo tres años antes de la aparición de Alyosha. Quienes lo conocían de antes lo encontraron terriblemente envejecido, a pesar de que aún estaba lejos de ser un anciano. Y no solo no actuaba con mayor nobleza, sino con más insolencia aún. Apareció, por ejemplo, en el bufón de antaño una descarada necesidad de dejar en ridículo a los demás. No solo le gustaba portarse indecentemente con las mujeres, como en otros tiempos, sino que se mostraba incluso más repulsivo. Pronto se convirtió en el fundador de numerosas tabernas nuevas en el distrito. Era evidente que tenía, quizás, del orden de 100.000 rublos o poco menos. Muchos vecinos de la ciudad y del distrito empezaron bien pronto a pedirle dinero prestado, con las garantías más estrictas, desde luego. En los últimos tiempos había engordado de un modo alarmante. Parecía haber perdido el equilibrio, la capacidad de responder de sus actos. Actuaba incluso con cierta ligereza. Empezaba una tarea y terminaba otra, sin concentrarse en ninguna, y cada vez eran más frecuentes sus borracheras. De no haber sido por el criado Grigori, bastante envejecido también por entonces, que estaba pendiente de él, a veces, casi como si fuera su preceptor, difícilmente se habría librado Fyodor Pavlovich de serios contratiempos. La llegada de Alyosha pareció influir sobre él también en el plano moral, como si en aquel viejo prematuro despertase algo que llevaba mucho tiempo acallado en su alma. ¿Sabes? Empezó a decirle con cierta frecuencia a Alyosha, mientras se le quedaba mirando. ¿Qué te parece gracias a ella, a la enajenada? Así llamaba él a su difunta esposa, la madre de Alyosha. Finalmente fue el criado Grigori quien le indicó a Alyosha dónde estaba la tumba de la enajenada. Lo guió hasta el cementerio de nuestra ciudad y allí, en un apartado rincón, le mostró una loza de hierro, barata pero cuidada, en la que había incluso una inscripción con el nombre, el estado, la edad y el año de la muerte de su madre. En la parte inferior hasta habían grabado una especie de cuarteto con unos viejos versos funerarios, de esos que solían figurar en las tumbas de la clase media. Sorprendentemente, aquella loza resultó ser obra de Grigori. Él mismo, corriendo con los gastos, la había colocado sobre la tumba de la pobre enajenada después de que Fyodor Pavlovich, a quien tantísimas veces había importunado mencionándole la tumba, se hubiera marchado finalmente a Odessa, mandando a paseo no solo la tumba, sino además todos sus recuerdos. Alyosha no manifestó ninguna emoción especial ante la tumba de su madre. Se limitó a escuchar el grave y juicioso relato de Grigori sobre la colocación de la loza. Estuvo un rato con la cabeza agacha y se alejó sin pronunciar palabra. Desde entonces, fue de que durante todo un año no volvió a pisar el cementerio. Pero este pequeño episodio también influyó sobre Fyodor Pavlovich y de un modo bastante original. De buenas a primeras tomó mil rublos y los entregó en nuestro monasterio para que rezaran por el alma de su mujer, pero no de la segunda, la madre de Alyosha, la enajenada, sino de la primera, Adelaida Ivanovna, la que le zurraba. Aquella misma tarde bebió hasta emborracharse y echó pestes de los monjes en presencia de Alyosha. Estaba muy lejos de ser una persona religiosa. Seguramente no había colocado en toda su vida una vela de cinco cópex ante un ícono. En esta clase de sujetos suelen darse extraños arrebatos de sentimientos repentinos y de ocurrencias repentinas. Ya he dicho que había engordado mucho. Su fisonomía en aquella época era un vivo testimonio del carácter y la esencia de todo lo vivido. Además de las largas y cebozas bolsas que tenía bajo los ojillos, siempre descarados, suspicaces y burlones, además de las numerosas y profundas arrugas que surcaban su rostro menudo, pero grasiento, por debajo de la barbilla puntiaguda, le colgaba una enorme nuez, carnosa y alargada como un saquito que le daba un aspecto repelente y rijoso. Añádase a todo eso una boca ancha y lasciva de labios rollizos bajo los cuales asomaban los restos diminutos de unos dientes negros, casi completamente carcomidos. Cada vez que empezaba a hablar se ponía perdido de saliva. El caso es que le gustaba bromear a propósito de su propia cara, aunque parecía satisfecho con ella. En particular se refería a su nariz no muy grande pero muy afilada con una curvatura pronunciada, una auténtica nariz romana, decía, junto con la nuez, tengo una genuina fisonomía de antiguo patricio romano de la época de la decadencia. Por lo visto le hacía sentirse orgulloso. Y ocurrió que, poco después de haber descubierto la tumba de su madre, a Lioya le anunció de pronto que quería ingresar en el monasterio y que los monjes estaban dispuestos a acogerlo como novicio. Manifestó, además, que se trataba de su mayor anhelo y que solicitaba de él, como padre, su aprobación solemne. El padre ya sabía que el estar exosima que vivía retirado del mundo en el aceterio del monasterio había causado una notable impresión en su tranquilo muchacho. Sin duda, ese Starets es el monje más honrado de todos ellos, declaró, después de haber escuchado silencioso y pensativo a Lioya, sin sorprenderse apenas de su petición. Así que eso es lo que quiere mi tranquilo muchacho. Estaba algo bebido y de repente sonrió con su amplia sonrisa achispada en la que no faltaban la astucia y la picardía de los veodos. El caso es que yo presentía que acabarías así. Puedes creértelo que harías todo lo posible por entrar allí. Bueno, allá tú. Tú ya dispones de ese par de miles, esa es tu dote y yo, ángel mío, nunca te voy a abandonar. Puedo aportar en tu nombre lo que haga falta si es que piden algo. Claro que, si no piden nada, ¿para qué vamos a complicarnos la vida, no crees? Porque lo que es gastar, tú gastas menos que un canario, un par de granos por semana. No sé si sabes que hay un monasterio que posee un caserío en los arrabales de cierta ciudad y todo el mundo está al corriente de que allí solo viven las mujeres de los monjes. Así es como las llaman. Habrá unas 30 mujeres, creo. He estado allí y, ¿sabes? Es algo interesante en su estilo, claro, solo para variar. Lo único malo es su excesivo rusismo. No hay ni una sola francesa y bien podría haberlas, dinero no les falta. Si se enteran, vendrán. Aquí, en cambio, no hay nada. Aquí no hay esa clase de mujeres, no hay más que monjes, unos 200 serán. Llevan una vida honrada, de ayuno, lo reconozco. ¿De modo que quieres hacerte monje? Lo siento por ti, Alioya, de verdad te lo digo, puedes creerme, te he tomado afecto. De todos modos, se trata de una buena oportunidad. Así podrás rezar por nosotros, pecadores. Estando aquí, hemos pecado más de la cuenta. Nunca he dejado de pensar en eso. ¿Habrá alguien que reze alguna vez por mí? ¿Existirá esa persona? Querido muchacho, en ese sentido, yo soy un terrible ignorante. ¿Acaso no lo crees? Terrible. Verás, aunque sea un ignorante, no dejo de pensar en esas cosas. De vez en cuando, claro, no voy a estar pensando continuamente. Y pienso que es imposible que los demonios, cuando me muera, se olviden de arrastrarme con sus ganchos llevándome consigo. Pero entonces me pregunto, ¿ganchos? ¿Y de dónde los sacan? ¿De qué están hechos? ¿De hierro? ¿Y dónde los forjan? ¿Acaso tienen allí alguna fábrica? Porque los monjes en los monasterios probablemente creen que en el infierno, por ejemplo, hay un techo. Pero yo solo estoy dispuesto a creer en un infierno sin techo. Eso resulta algo más delicado, más ilustrado, al estilo de los luteranos, me refiero. ¿Y no da lo mismo en el fondo con techo o sin techo? Esa es la maldita cuestión. Bueno, pues si no hay techo, tampoco puede haber ganchos. Y si no hay ganchos, entonces todo se va al traste, y eso tampoco hay quien se lo crea. ¿Quién iba entonces a arrastrarme a mí con ganchos? Porque, si a mí no me arrastran, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué justicia habría en el mundo? Y faudré les inventar esos ganchos expresamente para mí, para mí solo, porque, si tú supieras, Alioya, qué clase de sinvergüenza soy. Pero allí no hay ganchos, dijo Alioya con calma, mirando a su padre muy serio. Ya, ya, solo son sombras de ganchos, ya lo sé. Así es como describió el infierno un francés. He visto la sombra de un cochero que con la sombra de un cepillo limpiaba la sombra de una carroza. y tú, ¿cómo sabes que no hay ganchos, querido mío? Cuando lleves un tiempo con los monjes ya no cantarás igual. En todo caso, ve allí, descubre la verdad y ven después a contármela. Siempre será más fácil marcharse al otro mundo si uno sabe a ciencia cierta lo que allí le espera. Y también para ti será más conveniente vivir con los monjes que vivir en mi casa, con un veje gestorio borracho y entre jovencitas. Aunque a ti, como si fueras un ángel, nada te afecta. Es posible que allí tampoco te afecte nada. Por eso mismo te doy mi consentimiento, porque confío en eso. A ti el diablo no te ha absorbido los sesos. Arderás, te apagarás, te curarás y volverás aquí. Yo te esperaré. Me doy cuenta de que eres el único hombre en la tierra que no me ha condenado, querido hijo mío. Vaya si me doy cuenta. ¿Cómo no iba a darme cuenta? Y hasta empezó a gimotear. Era un sentimental. Era malvado y sentimental. 5. Los Starzy Tal vez piense alguno de mis lectores que mi joven tenía una naturaleza enfermiza, extática, escasamente desarrollada, que se trataba de un soñador pálido, de un hombre demacrado y consumido. Por el contrario, Aliocha era en aquel tiempo, a sus 19 años, un apuesto mozo rebosante de salud, de rosadas mejillas y mirada luminosa. De hecho, era muy atractivo, esbelto, más bien alto, castaño, con un óvalo facial bien proporcionado, aunque ligeramente alargado, con unos ojos brillantes de color gris oscuro, suficientemente separados, muy reflexivo y en apariencia siempre sereno. Dicen que, por lo visto, las mejillas rubicundas no excluyen ni el fanatismo ni el misticismo, pero a mí me parece incluso que Aliocha era tan realista como a él que más. Sí, por supuesto, en el monasterio tenía que creer a pie juntillas en los milagros, pero, en mi opinión, los milagros nunca confunden a un realista. Al que es realista, los milagros no lo inclinan a la fe. El verdadero realista, si no es creyente, siempre encuentra en su interior la fuerza y la capacidad para no creer tampoco en el milagro, y si se le presenta como un hecho innegable, antes estará dispuesto a no dar crédito a sus sentidos que a admitir el hecho. Pero, si llega a admitirlo, lo admitirá como un hecho natural, aunque desconocido por él hasta ese momento. En el realista, la fe no nace del milagro, sino el milagro de la fe. Una vez que cree, precisamente, en virtud de su realismo, ha de admitir sin falta el milagro. El apóstol Tomás declaró que no creería sin haber visto antes, y una vez que hubo visto, dijo, Señor mío y Dios mío, ¿fue acaso el milagro lo que lo llevó a creer? Lo más probable es que no fuera así, sino que creyó tan solo porque deseaba creer, y tal vez creyera ya plenamente en lo más recóndito de su ser, incluso en el momento en que pronunció, no creeré mientras no vea. Puede que alguien diga que Alyosha era torpe, poco espabilado, que no había terminado sus estudios y todo eso. Es cierto que no había terminado sus estudios, pero sería tremendamente injusto afirmar que era torpe o que era tonto. Me limitaré a repetir lo que ya he dicho antes. Si se adentró por ese camino, fue exclusivamente porque en aquel tiempo fue lo único que le impresionó, y porque se le presentó súbitamente como un ideal, como una salida para su alma que ansiaba abandonar las tinieblas y ascender hacia la luz. Habría que añadir que, en parte, ya era un joven como los de los últimos tiempos, es decir, honrado por naturaleza, alguien que reclama la verdad, una verdad que busca y en la que cree y que, por haber creído, exige participar de inmediato en ella con toda la fuerza de su alma, alguien que exige la realización urgente de una proeza y que desea imperiosamente sacrificar todo lo que sea necesario hasta la vida en aras de esa proeza. Pero, por desgracia, estos jóvenes no comprenden que, en la mayor parte de estos casos, el sacrificio de la vida es, posiblemente, el más sencillo de todos los sacrificios, mientras que consagrar, por ejemplo, cinco o seis años de su vida, rebosante de juventud, a un estudio difícil y pesado, a la ciencia, aunque solo sea para multiplicar las propias fuerzas y ponerlas al servicio de dicha verdad y de la proeza con la que se han encariñado y que se han propuesto llevar a cabo, es casi siempre, para muchos de ellos, un sacrificio superior a sus fuerzas. Alioja se había limitado a seguir el camino opuesto a todos ellos, pero compartía su afán de llevar a cabo un sacrificio inmediato. Después de haberlo meditado seriamente, impresionado por la convicción de que existe la inmortalidad y existe Dios, se dijo sin tardanza, con toda naturalidad, quiero vivir para la inmortalidad, no estoy dispuesto a aceptar un compromiso a medias. Exactamente del mismo modo que si hubiera llegado a la conclusión de que ni la inmortalidad ni Dios existen, se habría hecho enseguida ateo y socialista, ya que el socialismo no consiste únicamente en la cuestión obrera o del llamado cuarto estado, sino que consiste, ante todo, en la cuestión del ateísmo, la cuestión de la encarnación contemporánea del ateísmo, la cuestión de la torre de Babel, que se construye expresamente sin Dios, no para alcanzar los cielos desde la tierra, sino para bajar los cielos a la tierra. A Alyosha incluso le parecía extraño e imposible vivir como antes, se ha dicho, reparte todos tus bienes y sígueme si quieres ser perfecto. Alyosha se dijo, no puedo dar dos rublos en lugar de darlo todo, ni limitarme a ir a misa en vez de seguirlo. Entre los recuerdos de su infancia, tal vez conservara alguno relativo al monasterio de las afueras de nuestra ciudad, a donde su madre bien podría haberlo llevado a misa. También es posible que hubieran influido los oblicuos rayos del sol poniente, delante del ícono hacia el cual lo elevaba su madre, la enajenada. Puede que hubiera venido entonces, pensativo, con la única intención de comprobar si todo estaba allí o si solo se trataba de los dos rublos y... Encontró en el monasterio a aquel Starets. Como ya he explicado anteriormente, aquel era el Starets Sosima, pero convendría decir aquí algunas palabras relativas a lo que son, en general, los Starets de nuestros monasterios, y es una pena que yo no me sienta suficientemente competente y seguro en este terreno. Intentaré, no obstante, explicarlo en pocas palabras, mediante una somera exposición. En primer lugar, los especialistas, las personas autorizadas, aseguran que los Starets y el Staretschevo surgieron entre nosotros en nuestros monasterios rusos muy recientemente, no hace ni cien años, mientras que en todo el Oriente Ortodoxo, especialmente en el Sinaí y en el Monte Atos, existen hace ya bastante más de mil años. Afirman que el Staretschevo también existió aquí en la Rus, en los tiempos más remotos, o que debería haber existido indudablemente, pero que, a consecuencia de las desgracias de Rusia, del dominio tártaro, de los disturbios, de la interrupción de las antiguas relaciones con el Oriente tras la caída de Constantinopla, esta institución cayó en el olvido y desaparecieron los Staretschev en nuestro país. Resurgió a finales del siglo pasado, gracias a uno de nuestros grandes acetas, así es como lo llaman, Paisy Belichkovsky, y a sus discípulos. Aún hoy, sin embargo, casi cien años después, está presente en muy pocos monasterios e incluso, en ocasiones, ha sido objeto poco menos que de persecución, al ser visto como una novedad inaudita en Rusia. Entre nosotros, ha conocido un singular florecimiento en un célebre eremitorio, la óptina de Kossels. No sabría decir cuándo ni quién estableció el Staretschevo en el monasterio situado a las afueras de nuestra ciudad, pero se estimaba que en él se habían sucedido ya tres Staretschev, de los que el último era el Staretschosima, si bien este estaba ya en las últimas a causa de la debilidad y las enfermedades y no se sabía quién podría sustituirlo. Se trataba de un problema importante para nuestro monasterio que hasta entonces no había destacado en ningún sentido. No había en él reliquias de santos venerables ni íconos aparecidos de forma milagrosa. Por no haber, ni siquiera había leyendas gloriosas asociadas a nuestra historia, ni podía presumir el monasterio de hazañas históricas o de servicios a la patria. Si floreció y gozó de fama en toda Rusia fue precisamente gracias a los Staretschis. Para verlos y oírlos acudían el más a los peregrinos desde miles de verstas de distancia. En definitiva, ¿qué es un Staretsch? Un Staretsch es alguien que toma vuestra alma y vuestra voluntad en su alma y en su voluntad. Al elegir un Staretsch, renunciáis a vuestra voluntad y se la entregáis en un acto de absoluta obediencia, renunciando por completo a vosotros mismos. El predestinado acepta de buena gana este noviciado, esta terrible escuela de vida, en la esperanza de vencerse a sí mismo tras la larga prueba, de dominarse hasta el punto de ser capaz de alcanzar finalmente, por medio de la obediencia de por vida, la libertad perfecta, esto es, la libertad frente a uno mismo, evitando la suerte de quienes han vivido toda la vida sin haberse encontrado a sí mismos. Esta invención, o sea, el Staretsch no es algo teórico, sino que surgió en Oriente a partir de una práctica que es ya milenaria en la actualidad. Las obligaciones hacia el Staretsch no se limitan a la habitual obediencia que siempre ha regido en nuestros monasterios rusos. Se acepta la confesión permanente al Staretsch de todos sus adeptos y el vínculo inquebrantable entre el que ata y el que es atado. Cuentan, por ejemplo, que una vez en los primeros tiempos del cristianismo uno de esos novicios tras incumplir cierta obligación que le había impuesto el Staretsch huyó de su lado y abandonó el monasterio marchándose a otro país de Siria a Egipto. Aquí, después de prolongados y enormes sacrificios se hizo digno de afrontar grandes padecimientos y morir como mártir por la fe. Más, cuando en la iglesia estaban enterrando su cuerpo venerándolo ya como a un santo al proclamar el diácono que se adelanten los catecúmenos, el ataúd donde yacían los restos del mártir cayó de su sitio y salió despedido del templo. Y así hasta tres veces. Por fin descubrieron que aquel santo que había sufrido martirio había roto la obediencia y había abandonado a su Staretsch, por lo que sin permiso de éste no podía ser absuelto, a pesar incluso de sus enormes proezas. Sólo cuando el Starets, al que habían llamado, lo dispensó de su obediencia, fue posible proceder a su entierro. Desde luego, todo esto no es más que una antiquísima leyenda, pero he aquí un suceso reciente. Un monje contemporáneo nuestro se había retirado al monte Atos y de pronto su Staretsch le ordenó que abandonara aquel lugar que amaba con toda su alma como santuario, como refugio seguro y que marchara en primer lugar a Jerusalén a honrar los santos lugares y regresara después a Rusia, dirigiéndose al norte, a Siberia. Allí está tu sitio, no aquí. Desconcertado y abatido por la tristeza, el monje se presentó en Constantinopla ante el patriarca ecuménico y le rogó que lo dispensara de la obediencia, pero el arzobispo le respondió que no sólo él, patriarca ecuménico, no estaba en condiciones de concederle esa dispensa, sino que en toda la tierra no había ni podía haber autoridad capaz de liberarlo de tal obligación, toda vez que le había sido impuesta por su Staretsch, salvo la autoridad del propio Staretsch, que se la había señalado. Así pues, el Staretsch llegó está investido en determinados casos de un poder ilimitado e inescrutable. De ahí que, al principio, en muchos monasterios rusos fuera objeto casi de persecución. Por el contrario, entre el pueblo, los Staretsch gozaron desde muy pronto de un gran respeto. A ver a los Staretsch de nuestro monasterio acudían, por ejemplo, tanto a las gente sencillas como las personas más distinguidas, con intención de postrarse ante ellos, confesarles sus dudas, pecados y padecimientos, y pedirles consejo y exhortación. Al ver aquello, los detractores de los Staretsch, entre otras acusaciones, clamaban que así se degradaba arbitraria y caprichosamente el sacramento de la confesión. Y ello, a pesar de que las ininterrumpidas confesiones en las que desnudan su alma, de los novicios o de los laicos al Staretsch, se producen al margen de cualquier carácter sacramental. En todo caso, el Staretsch pudo preservarse y poco a poco se va asentando en los monasterios rusos. Aunque también es posible que este instrumento probado y ya milenario de regeneración moral del hombre, a quien hace pasar de la esclavitud a la libertad y al perfeccionamiento espiritual, llegue a convertirse en un arma de doble filo, llevando a algunos, no a la humildad y al dominio perdurable de sí, sino al más satánico de los orgullos, es decir, a las cadenas, no a la libertad. El Staretsch Sosima tenía unos 65 años y procedía de una familia de terratenientes. En otro tiempo, en su juventud, había sido militar y había servido en el Cáucaso como oficial. Indudablemente, alguna de las cualidades peculiares de su alma había impresionado a Alyosha. Este vivía en la celda del propio Staretsch, que le había tomado mucho afecto y lo admitía a su lado. Hay que señalar que Alyosha, aunque residía entonces en el monasterio, aún no estaba atado en ningún sentido. Podía ir a donde quisiera incluso durante días y si llevaba hábito, lo hacía de forma voluntaria para no destacar en el monasterio. Aunque, evidentemente, era algo que le complacía. Es posible que en la imaginación juvenil de Alyosha hubieran ejercido una poderosa influencia, la fuerza y la gloria que envolvían sin descanso al Staretsch. Muchos contaban de él que, habiendo admitido durante años a cuantos se acercaban hasta él para confesarse, sedientos de consejo y de consuelo, eran tantas las revelaciones, las muestras de congoja, las confidencias que había acogido en su alma que había acabado por adquirir una perspicacia extraordinariamente sutil. De modo que le bastaba con una simple mirada al rostro del desconocido que se presentaba ante él para adivinar qué era lo que lo había llevado hasta allí, qué era lo que necesitaba e incluso qué clase de tormento desgarraba su conciencia. Así, asombraba, desconcertaba y casi asustaba al recién llegado haciéndole ver que conocía su secreto antes de que pronunciara una sola palabra. Pero, además de eso, Alyosha pudo advertir casi siempre que una gran parte, por no decir la totalidad, de quienes se acercaban al Starex por primera vez con ánimo de hablar con él a solas, acudían temerosos e inquietos, pero se marchaban casi siempre radiantes y dichosos y hasta el rostro más lúgubre se tornaba en un rostro feliz. A Alyosha también le llamaba poderosamente la atención el hecho de que el Starex no fuera nada severo, al contrario, casi siempre se mostraba afable en el trato. Los monjes decían de él que, precisamente, se sentía espiritualmente más unido a quienes más pecaban y era al mayor de los pecadores a quien amaba por encima de todos los demás. Entre los monjes no faltaban quienes odiaban al Starex y le tenían envidia, incluso cuando se hallaba ya próximo al final de su vida, pero su número había menguado y preferían guardar silencio. Si bien había entre ellos algunos individuos de notable fama e importancia en el monasterio, era el caso de uno de los monjes más veteranos, el cual observaba con todo rigor el voto de silencio y era un estricto ayunador. De todos modos, la inmensa mayoría había tomado partido, sin duda alguna, por el Starex Sosima y eran muchos quienes lo querían de todo corazón, fervorosa y sinceramente. Algunos incluso lo veneraban casi con fanatismo. Estos decían abiertamente, aunque en voz no muy alta, que era un santo, que no cabía al respecto la menor duda y previendo su muerte ya cercana, esperaban sus milagros en cualquier momento y contaban con que en un futuro muy próximo el monasterio alcanzaría una fama inmensa gracias al difunto. El propio Alioja creía ciegamente en la fuerza milagrosa del Starex. Del mismo modo que creía ciegamente en la historia del ataúd que había salido despedido de la iglesia. Veía como muchos de los que acompañaban a niños o parientes enfermos y que le suplicaban que les impusiera las manos y rogara por ellos, regresaban al poco tiempo, algunos incluso al día siguiente y cayendo de rodillas ante él con lágrimas en los ojos, le daban las gracias por la sanación de sus enfermos. Si se trataba de una auténtica sanación o solo de una mejoría natural en el curso de la enfermedad, eso era algo que Alioja no se cuestionaba, pues él creía ya sin reparos en la fuerza espiritual de su maestro y la gloria de éste era como un triunfo propio. Pero al corazón le temblaba con especial intensidad y todo él parecía radiante cuando el Stare salía al encuentro de la multitud de peregrinos que esperaba su aparición junto al portal del Aseterio, gente humilde que acudía de toda Rusia con el único propósito de verlo y recibir su bendición. Se postraban ante él, lloraban, le besaban los pies, besaban la tierra que pisaba, gritaban, las mujeres le tendían a sus pequeños, le acercaban a las pobres enajenadas. El Stare hablaba con todos ellos, les rezaba una breve plegaria, les daba su bendición y los despedía. En los últimos tiempos, debido a los embates de la enfermedad, se encontraba a veces tan débil que apenas tenía fuerzas para salir de su celda y los peregrinos llegaban a pasarse varios días en el monasterio esperando su aparición. Alioya no se cuestionaba por qué lo amaban de tal modo, por qué se postraban ante él y lloraban enternecidos con sólo verle el rostro. Sí, él comprendía perfectamente que para el alma humilde, el pueblo llano de Rusia, agotado por el trabajo y la amargura y sobre todo por la injusticia incesante y el pecado incesante, tanto propio como del mundo, no hay mayor necesidad ni consuelo que hacerse con una reliquia o tener acceso a un santo, caer a sus pies y venerarlo. Aunque el pecado, la mentira y la tentación habitan entre nosotros, no deja de haber en la tierra en algún lugar un hombre santo, un ser superior. Al menos en ese hombre reside la verdad, al menos él conoce la verdad. Así pues, la verdad no ha muerto en la tierra y por lo tanto alguna vez vendrá a nosotros y reinará en todo el mundo tal y como se nos ha prometido. Alio ya sabía que eso era exactamente lo que sentía el pueblo, que así razonaba incluso, era capaz de comprenderlo. Tampoco albergaba ninguna duda de que el Estárez era precisamente uno de esos santos, un custodio de la verdad divina a los ojos del pueblo. Estaba tan seguro como aquellos campesinos llorosos y aquellas aldeanas enfermas que tendían a sus hijos hacia el Estárez. La convicción de que éste tras su fallecimiento proporcionaría una gloria inaudita al monasterio reinaba en el alma de Alio ya con más fuerza incluso que en ningún otro miembro de la comunidad monástica y en general en los últimos tiempos se iba avivando con fuerza creciente un entusiasmo profundo y ardiente en su corazón. No le inquietaba en absoluto el hecho de que el Estárez fuera a pesar de todo un caso único. de todos modos es un santo en su corazón se oculta el misterio de la renovación para todos el poder que instaurará finalmente la verdad en la tierra tras lo cual todos seremos santos todo el mundo amará al prójimo no habrá ni ricos ni pobres ni exaltados ni humillados todos seremos como hijos de Dios y llegará el verdadero reino de Cristo con esto soñaba el corazón de Alyosha al parecer un suceso que impresionó vivamente a Alyosha fue la llegada de sus dos hermanos a quienes no había conocido hasta entonces con su hermano Dmitri Fyodorovich a pesar de ser el último en llegar se entendió antes y mejor que con su otro hermano de padre y madre Iván Fyodorovich Alyosha había mostrado un enorme interés en conocer a su hermano Iván pero el caso es que éste llevaba ya dos meses viviendo allí y a pesar de que se veían con bastante frecuencia seguían sin intimar Alyosha era poco hablador y parecía estar siempre esperando algo avergonzado por algo mientras que Iván cuyas largas y curiosas miradas advirtió al principio su hermano pronto dejó incluso de pensar en él Alyosha se dio cuenta con cierta turbación atribuyó el desinterés de Iván a la diferencia de edad y en particular de formación pero también pensó otra cosa tan escasa curiosidad e interés por él tal vez obedeciera en el caso de Iván a alguna circunstancia de la que no tenía noticia tenía siempre la vaga sensación de que Iván estaba ocupado en algún asunto importante estrictamente personal de que deseaba a toda costa alcanzar algún fin presumiblemente alguno muy difícil y que por eso mismo no tenía tiempo para estar pendiente de él y esa debía ser la única causa de que lo mirara con aire distraído también se preguntaba Alyosha si no habría cierto desprecio por el cándido novicio por parte del ateo bien informado sabía perfectamente que su hermano era ateo Alyosha no podía sentirse ofendido por tal desprecio si es que existía pero de todos modos esperaba con un desasosiego que ni él mismo acertaba a explicarse que su hermano intentase un mayor acercamiento el otro hermano Dimitri Fyodorovich se refería a su hermano Iván con el más profundo de los respetos hablaba siempre de él con especial veneración con su ayuda conoció a Alyosha todos los detalles del importante asunto que había unido en los últimos tiempos a sus dos hermanos mayores creándose entre ellos un vínculo tan estrecho como llamativo las entusiastas manifestaciones de Dimitri en relación con su hermano Iván resultaban especialmente significativas para Alyosha teniendo en cuenta que en comparación con Iván Dimitri era un hombre escasamente instruido y que puestos el uno al lado del otro formaban una pareja tan opuesta lo mismo en personalidad que en carácter que seguramente habría sido imposible imaginar a dos individuos menos parecidos precisamente en aquel tiempo se celebró la entrevista o mejor dicho la reunión de todos los miembros de esa familia mala venida en la celda del Staret reunión que ejerció una extraordinaria influencia sobre Alyosha el pretexto fue en realidad una falacia las discrepancias entre Dimitri Fyodorovich y su padre Fyodor Pavlovich con respecto a la herencia y la valoración de los bienes habían llegado por entonces al parecer a un punto insostenible sus relaciones se habían deteriorado y se habían vuelto insoportables fue Fyodor Pavlovich quien por lo visto había dejado caer medio en broma la idea de que deberían reunirse todos en la celda del Staret Sosima y aún sin recurrir a su mediación directa llegar a pesar de todo a alguna fórmula de entendimiento más aceptable ya que además la dignidad y la personalidad del Staret podrían ejercer cierta influencia conciliadora Dimitri Fyodorovich que nunca había estado con el Staret y ni siquiera lo había visto pensó naturalmente que lo que querían en cierto modo era intimidarlo con su presencia pero como él mismo se reprochaba en su fuero interno sus frecuentes salidas de tono especialmente destempladas en las discusiones que venía teniendo con su padre en los últimos tiempos aceptó la invitación conviene señalar por cierto que Dimitri no residía en casa de su padre como Iván Fyodorovich sino que vivía por su cuenta en el otro extremo de la ciudad se dio la circunstancia de que Piotr Aleksandrovich Miusov que se encontraba por aquel entonces entre nosotros secundó con particular entusiasmo la idea de Fyodor Pavlovich aquel liberal de los años 40 y 50 libre pensador y ateo ya fuera por aburrimiento ya por un frívolo afán de diversión desempeñó un papel excepcional en este asunto de pronto sintió deseos de ver el monasterio y conocer al santo en vista de que continuaban sus viejos litigios con el monasterio y aún se arrastraba el pleito relativo al deslinde de sus respectivas propiedades así como a ciertos derechos de tala en el bosque y de pesca en el río y esa clase de cosas se apresuró a declarar valiéndose de ese pretexto que él también desearía llegar a un acuerdo con el padre y Húmeno no sería posible poner fin de forma amistosa a sus diferencias como es natural a un visitante con tan nobles intenciones podrían recibirlo en el monasterio más atentamente con más deferencia que a un simple curioso es posible que en virtud de todas estas consideraciones en el monasterio procuraran apremiar al estar enfermo en los últimos tiempos apenas abandonaba su celda y hasta se negaba a recibir a causa de su enfermedad a los visitantes habituales en definitiva el estar dio su consentimiento y se señaló una fecha quien me puso por juez o partido sobre vosotros se limitó a decirle a Alyosha con una sonrisa al enterarse de la entrevista Alyosha se sintió muy confuso si había alguien entre los litigantes entre quienes participaban en la disputa que pudiera tomarse en serio aquella reunión ese era sin duda su hermano Dimitri y solo él los demás acudirían con propósitos frívolos y hasta puede que ofensivos para el estar así era como lo veía Alyosha su hermano Iván y Miusov irían movidos por la curiosidad a caso de la más safia y su padre probablemente en busca de alguna escena chusca y teatral oh si Alyosha aunque no decía nada ya conocía bastante a fondo a su padre insisto en que este muchacho no era ni mucho menos tan ingenuo como se creía pero con angustia la llegada del día señalado indudablemente deseaba de todo corazón que todas aquellas desavenencias familiares se zanjaran de un modo u otro no obstante estaba aún más inquieto por el Starex temblaba pensando en él en su fama temía las posibles ofensas especialmente las burlas sutiles y corteses de Musov y las orgullosas reticencias del doctor Iván así se imaginaba él el encuentro hizo incluso correr el riesgo de prevenir al Starex de comentarle algo acerca de las personas que podían presentarse pero después de pensárselo no dijo nada tan solo la víspera del día señalado hizo saber a Dimitri a través de un conocido que lo quería mucho y que esperaba de él que cumpliera lo prometido Dimitri se quedó pensativo pues era incapaz de recordar que le hubiera prometido nada se limitó a responderle por carta asegurando que intentaría con todas sus fuerzas dominarse y evitar una bajeza y que aunque respetaba profundamente al Starex y a su hermano Iván estaba convencido de que o bien se le había tendido una trampa o se trataba de una comedia indigna en cualquier caso estoy dispuesto a tragarme la lengua antes que faltarle el respeto a ese santo varón que tú tanto veneras añadí a Dimitri como conclusión de su breve misiva a Dios ya no se sintió excesivamente aliviado conmigo conmigo